Con el doctor Domínguez, pues, se quiso presentar este tema. Ante todo, dar gracias por compartir este espacio. Gracias a la universidad por permitirnos y darnos la oportunidad de que esto perdure en un canal de YouTube. Bueno, como otros saben, la endoscopia nació hace bastante tiempo, a principios del siglo XX. Nació como una ayuda o como, pues, en la batalla contra la hidrocefalia y, pues, todas las lesiones de la base del cráneo. Esta, la primera diapositiva, bueno, quise poner estas imágenes porque es, pues, lo que se busca con la tercer ventriculosis tenostomía endoscópica. Como vemos en la imagen inferior, esta, pues, es una de las principales indicaciones hoy en día. Una depresión del piso del tercer ventriculo que iremos desarrollando poco a poco. Bueno, los tópicos que voy a tocar, pues, historia, consideraciones anatómicas, beneficios, indicaciones de la tercer ventriculosis tenostomía, complicación y pronóstico. Y unos casos que hemos visto en los últimos días. Bueno, la historia se centra principalmente en este doctor Víctor Espinas, un neurólogo que a principios del siglo XX, específicamente en el 10, 1910, utilizó, pues, el endoscopio para coagular, o sea, en vista de, pues, este tan importante problema que era la hidrocefalia, él pensó que utilizando este endoscopio para coagular, pues, los pleoscorioideos iba a resolver esta patología. Él operó dos casos, uno de los cuales falleció inmediatamente y el otro sobrevivió cinco años. Sin embargo, pues, él abandonó este procedimiento y lo llamó, pues, en el momento, un chum interno. Diez años después, bueno, al paralelo al doctor Vespinas, en Alemania, Erwin Peip también describió, pues, la encefaloscopía y visualizó, pues, la utilidad que esa tenía en las patologías quirúrgicas. Él describe, pues, que utilizaba injertos venosos que entrenaban desde los ventrículos hasta el seno sagital y la vena yugular para el tratamiento de la hidrocefalia. Diez años después, el doctor Dandy utilizó un especulo nasal delgado, un abordaje occipital, parital, para coagulación, para fulguración de los plejos prohibidos con el fin de tratar la hidrocefalia. Y él se dio cuenta de que, de crear el valor terapéutico que tenía crear conductos alternos en la hidrocefalia. Trató de reconstruir el acueducto de Silvio en 1920, por un abordaje de la fosa posterior, y fue el primero que hizo la primera y tercer ventrículo en cisternostomía, pero lo hizo con una cronetomía frontal abierta y, pues, lesionando el nervio óptico. Este doctor Jackson Mixter, muy importante para la neurocirugía, especialmente porque es el primero que reporta la primera y tercer ventrículo en cisternostomía endoscópica y lo hace en 1823. Estos personajes también importantes para la neurocirugía, Unhan, quien, pues, reformó el endoscopio rígido y lo transformó con unos lentes, la aportó, pues, una luz mejor y la transformó en el ventriculoscopio y de él, pues, digamos, este punto importante que era trabajar bajo del agua, se vio favorecido por estas mejoras que él le hizo al endoscopio. Edwin Schraff fue el que publicó la primera experiencia y estos tres señores se dedicaron a mejorar los lentes que utilizamos hoy en día. Sin embargo, el doctor Hopkins fue el que más aportes dio, pues, a la mejora de los endoscopios con sus lentes y, pues, junto a esto se ha nominado varias veces al Nobel. Sin embargo, en esta, más o menos en el 49, estos dos señores, Frank y Eugene Spitt, describieron la válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, plantearon, pues, el tratamiento y, efectivamente, esto fue lo que ganó auge en ese momento. Sin embargo, Gerard Giot, considerado el padre de la neuroendoscopia moderna, pues, con él mejoraron la luz, la luz, que era, pues, de una fuente externa. Antes era, pues, digamos que el mecanismo que aportaba la luz mejoró con Giot y él comenzó a utilizarla no solamente para la para la tercera ventriculosa estenostomía, sino que también para la resección de tumores de hipófisis y de base de cráneo que, pues, fueron cogiendo auge. Bueno, las consideraciones atómicas, hay que recordar que la hidrocefalia, pues, está en relación, pues, a los ventrículos. Tenemos, pues, unos ventrículos laterales, agujeros de monro, un tercer ventrículo, un acueducto de silvio, mayendi y unos luzca, que, pues, permiten, pues, la circulación del líquido cefalo-raquidio. Cuando vamos a realizar la tercera ventriculostomía, pues, preferimos una posición con una cabecera elevada a 30 grados. Y la bordaja que utilizamos preferiblemente y que se ha definido, pues, el estándar es un... vamos por el agujero de... Pues, tres centímetros lateral a la leña media y un centímetro anterior perpendicular al cráneo, el agujero del coche, que nos permite estar por delante del área motora. Esto, pues, entonces, apuntando al canto medial del ojo exilateral y al conducto auditivo externo. Con esa dirección llegamos a este punto que es el agujero de monro. La ventaja del endoscopio es que nos permite tener un campo visual amplio. Sin embargo, hay una desventaja y es que en cierto momento solamente podemos enfocarnos en un punto. Pero, pues, esa es también una ventaja porque nos permite evaluar la anatomía de la vía por donde queremos ingresar. En este caso, lo que vemos aquí es un agujero de monro con unas venas y los plejos corredidos hacia la parte posterior. Esto es importante porque estas venas, esta vena aquí anterior, la vena sectal, es una referente anatómico que nos sirve para orientarnos a la vena. Y esta vena está la muestra que también nos sirve para orientarnos. Ellos describen que en el lado el plejo corredido nace en la parte posterior del agujero de monro y se dirige hacia atrás. Hay que recordar que la anatomía permanece constante y es importante pues recordar los vecinos que tenemos a los ventrículos laterales. Aquí tenemos entonces la parte anterior que la juega de monro y lateral del núcleo caudado, la cápsula interna. Aquí, cercana a la tala muestral tenemos, como vemos aquí, los tractos corticobulvares y el tálamo. Esta vena tálamo está la muestral y sextal se unen y forma la vena cerebral interna que es importante recordarla también. Bueno, cuando tenemos que ingresar por el lado derecho escriben que la vena está la muestriada ingresa desde más o menos las cuatro y cuando es del lado izquierdo ingresa desde las ocho. Otra característica importante que describen es que a medida que esas venas llegan hacia la confluencia o hacia donde están los pejos coroideos aumenta en diámetro y eso pues favorece la descripción anatómica. Otra cosa importante es el borde anterior del agujero del monro está formado por el fornich. Esta parte de acá sería el septum y más de acá sería el cuerpo del fornich y lateral sería el núcleo recaudado. Después de pasar el agujero del monro hay diferentes variantes anatómicas y esta que vemos aquí una adhesión intertalámica que a veces en algunos casos puede ser tan grande que dificulte la visualización o en otros casos limita pues el acceso a la en este caso lo podemos observar en la parte posterior la comisura posterior el acueducto de silvio la adhesión intertalámica sería el receso premamilar y acá más alentico está el tuber sinerium aquí podemos observar mejor el acueducto de silvio comisura posterior cuerpos más pinares tuber sinerium y el receso de la hipófisis aquí se ve mucho mejor el piso es el ventrículo también tenemos que hablar de una membrana aracnoidea que está en este punto es la membrana de Lili Quix un radiólogo ya el nombre de un radiólogo la membrana tiene tres puntos de adhesión uno la parte anterior el dorso celar y tiene una membrana hacia posterior que llega hacia los cuerpos mamilares una membrana diencefálica y una membrana mesencefálica que llega al mesencefalo esta membrana esta membrana de Lili Quix también divide la cisterna quiasmática y la cisterna prepuntina en este espacio pues entonces podemos encontrar todas estas arterias o sea es un espacio que es muy importante y que al entrar ahí tienen que hacer unos movimientos diría yo micrométricos para evitar lesionar cualquiera de estos complejos vasculares y nerviosos entonces podemos encontrar la perforante del tálamo bifurcación de la vacilar origen de las cerebrales posteriores la cerebro losa superior la arteria como idea la comunicante peruncular las venas tálamo mesencefálicos otra cosa importante para anotar es que describen que la membrana diencefálica es más firme o más gruesa que la mesencefálica sin embargo es un paso clave al realizar el procedimiento porque debemos abrir la membrana de liquus para que sea un procedimiento bien hecho bueno entre los instrumentos que utilizamos tenemos pues una guía el trocar y el endoscopio como tal este trocar algunos tienen unas medidas que pues cada vez que vamos a realizar este procedimiento medimos pues el espesor de la corteza y eso nos facilita orientarnos cuanto necesitamos de introducir el endoscopio para llegar al ventrículo lateral en algunos casos hay unos guías que tienen unas cámaras en la punta que se utilizan en caso de que tenga una obstrucción del acueducto del agujero del monro y esto permite pues mejor la fenestración entre los endoscopios hay unos que varían en diferente ángulo que permite pues una mayor visibilización en este primero sería el de cero grados el de 15 y el de 45 un video que del doctor doctor de alemania que nos muestra el de 45 grados el foramen monro del otro lado la comisura la comisura anterior foramen monro y ahí alcanzamos a ver este sería la comisura anterior y la lámina terminales este sería quiasma y a la parte de abajo lo que se veía es un caso de un meduloblastoma que ha hecho metástasis entre la indicación de la tercera 20 quirostomía es muy clara una hidrocefalia no comunicante independientemente de la causa si es una hidrocefalia no comunicante pues va a tener un buen pronóstico entre las causas pues la principal es una estenosis del acueducto de silvio que es secundario tumores quistes infecciones tumores de la pineal del tectum infecciosos hemorragias antes de la evaluación prequirúrgica unos puntos claves que tenemos que tener en cuenta y es el largo del tercer ventrículo el piso del tercer ventrículo los espacios sobre los dedos la posición de la arteria vacilar el intervalo prepontino y la característica del líquido porque como veremos adelante esto determina el pronóstico de la cirugía en algunos casos recomiendan que este largo del piso del tercer ventrículo en manos inexpertas mínimo 5 milímetros y en manos expertas hasta un milímetro bueno hay diferentes técnicas de fenestración del piso la que utilizamos nosotros y la más creemos que la más confiable la más segura es con un fogarty al descrito entonces electrojugulación coagulación con lances fenestración con un chorro de agua histurir las pinzas de endoscopia es un caso de una tercer ventrículo estomía endoscópica el doctor ponemos aquí un silvio cuerpos mamilares tubercinario en la parte anterior receso infundibular entonces el doctor utiliza una coagulación en aquellos casos que sospecha puede tener un sangrado con el mismo bipolar pues hace esta maniobra que es una maniobra muy importante que favorece el ampliar la fenestración además está el fogarty que el tamaño del fogarty nos asegura que el diámetro de la fenestración es de 6 milímetros y este caso es un caso donde para mostrarles pues en esta parte de acá un endoscopio flexible que lo abren y acá el doctor pues coagula los bordes para evitar el sangrado y con este pinza pues abre el piso del tercer ventrículo sin embargo pues esta es una técnica un poco arriesgada y puede tener algunas complicaciones otros puntos clave para tener en el tercer ventrículo de estenostomía es que el estoma debe ser de 4 a 6 milímetros entre más grande el estoma se supone que va a tener un mejor éxito y una apertura indudablemente de la membrana del ilicuiz para este punto siempre después de hacer el procedimiento debemos pues evaluar la facilar y confirmar de que estén libres todas las herencias aranoideas para así tener mejor éxito este es un estudio que un meta análisis reciente del 2009 donde evaluaron la compararon la de hacer ventriculostomía y la derivación y dieron cuenta que la infección posoperatoria en comparación con la derivación tiene es mejor pues la de hacer ventriculostomía con un riesgo de 0.09 un hematoma posoperatorio de 0.26 una tasa de bloqueo 0.28 y pues que no hayan muertes por la tercera ventriculostomía sin embargo bueno este estudio un estudio de Canadá muy importante porque fue un estudio que da soporte pues a la tercera ventriculostomía y en esta gráfica me parecen muy importantes porque evalúan la edad del paciente y lo siguen en el tiempo y evalúan qué tanto demoró en función la tercera ventriculostomía y como veremos los pacientes de menores de un mes se cerraban más rápido estaban comparando pues la edad y también compararon las causas de la hidrocefalia las infecciosas yo pienso que este punto si no tenemos una infección tratada pues obviamente la probabilidad de que falle es alta aquí en segundo la grasa es la milomeningoceles los quistes la hemorragia intraventricular como veremos aquí los tumores son los que tienen mejor pronóstico y a pesar de que la hemorragia intraventricular siempre se duda de este caso pero mire que también tiene una buena duración este estudio del doctor Dredge importante en la neurocirugía pediátrica fue un estudio de multicéntrico 10 centros evaluaron diferentes edades las diferentes causas de la hidrocefalia y ellos plantearon esta tabla este score el score del éxito de la tercera ventrícula y la sistematomía y la tasa de éxito a 6 meses entre más alto el puntaje pues más mejor pronóstico en el paciente entonces como vemos aquí los mayores obviamente los de mayor edad le dan mejor que los que tengan esterosis del acueducto le dan mejor y esto es importante ellos dicen que no tengan derivaciones previas este es un estudio reciente del 2019 donde le dan base a lo que nosotros es siempre habíamos dicho lo que decían la neurocirugía era que la depresión del piso del tercer ventrículo si uno lo encontraba en una resonancia era un factor pronóstico y entonces ellos lo compararon con la tabla anterior la tabla de éxito de score y se dieron cuenta de que incluso pacientes que tenían un bajo bajo score le iban muy bien con la tercer ventrículo cisternos teniendo una depresión del piso del tercer ventrículo entonces en estos casos ellos hicieron esta pregunta ¿cuál es el mejor método para seleccionar los candidatos de la ETV? entonces compararon pues el score bueno el parámetro radiográfico fue la resonancia yo creo que este punto es importante resaltarlo entonces y creo que es una cosa que es algo que nos debe quedar muy claro que el descenso del piso del tercer ventrículo tiene indicación de tercer ventrículo y sistematomía siempre pues evaluando las otras variables como las características del líquido las causas de la hidrocefalia entre las complicaciones bueno son muy bajas describen aquí una mortalidad del 1% y varían pues del 1 al 18 y se clasifican intraoperatorias o operatorias o tardía la intraoperatoria pues lesiones neurovascular sangrado hemorragia soranidea bradicardia es importante este punto porque hay endoscopios o bueno el neurocirujano tiene que estar pendiente de qué tanta presión se está irrigando el líquido y eso pues evita complicaciones las posoperatorias difusión neurológica endocrina les sabemos que eso está cerquita pues se hace el tercer ventrículo el hipotálamo todas esas estructuras que controlan las pues todas estas funciones neuroendocrinas hematomas subdurales fístulas infección yo pienso que esto reduce importantemente en aquellos casos que jugamos bien nuestros pacientes diabetes insípida menorrea y las tardías pues cierre el estómago describen el 15% es un caso muy interesante que encontré en el cual como vemos aquí tenía una obstrucción en el cuarto en el cuarto ventrículo y además tenía una una siringomelia este caso le hicieron a tercer ventrículo sistenostomía y mejoró la siringomelia entonces pienso que o sea esto es importante y nos debe llamar la atención es un caso reciente paciente de menos de dos años vemos aquí una descalcificación en la en la tomografía una hidratación importante del sistema ventricular un tercer ventrículo redondo esto nos hacía sospechando toxoplasmosis congénita con indicación de una tercer ventrículo sistenostomía y aquí pues donde encontramos la comisola posterior silvio adhesión intertalánica este punto importante porque hay algunos pacientes como este que nos permite visualizar la ubicación de las de la vacilar y sus ramas y pues obviamente eso nos permite escoger donde queremos hacer la fenestración este caso es importante visualizar este paso muy ágil y nos enseña esta maniobra y siempre debe ir acompañada de la del fogarty que nos asegura romper la vida y dejar no idea y además tenemos que estar orientados hacia donde tenemos que digerir el fogarty para pues evitar las estructuras importantes vasculares que tenemos en ese lugar este es otro caso un pacientico de homoedius una patología muy especial para el doctor porque es el único que él hace menos de seis meses y con buen pronóstico es un paciente que le hicieron al tercer ventrículo sistemosomía al año de edad y reconsultó por un estatus epiléptico y como vemos en esa tomografía tiene un espacio sin embargo durante su estancia en UCI presentó una reactivación de su hidrocefalia lo llevamos a una tercera ventrículo sistemos y encontramos este caso cuerpos mamilares como vemos aquí es uno de los factores pronósticos digamos que este es un tema que también da para una charla y es cuando hace una reintervención de una tercera ventrículo sistemos tomía y que ofrece buen pronóstico escoger los pacientes aplicarle pues el descenso del piso y del tercer ventrículo o de la escala pronóstica el score y que durante el procedimiento encontremos lo que se encuentra en este paciente que es un cierre del osteoma eso ofrece un buen pronóstico este caso lo hicimos después de nueve años de su primera el paciente tiene este momento 10 años y pues la tercera ventrículo sistematomía mejoró o bueno retomó a las basales del paciente trasperlas para este para este procedimiento muy importante conocer las características del líquido asegurarnos de que el estoma sea mayor de 5 milímetros tratar las patologías infecciosas previas porque hago énfasis en este punto porque tuvimos un caso de una paciente con tuberculosis que después de que se le hizo el diagnóstico aunque es claro que los pacientes con tuberculosis pueden ser tratados con derivación pero este caso es un caso especial que no se había hecho el diagnóstico entonces se inició el tratamiento y decidimos hacerle la tercera ventriculostomía con una evolución muy favorable en este caso abrir la membrana del leutris y hay que revisar después de que abrimos después de que utilizamos el logarty revisar y liberar si hay presencia de bandas aracnoiteas que no ha visto por ahora bueno creo que eso era todo pasó el tiempo volando bueno edwin felicitaciones por la charla creo que una charla bastante resumida que nos hablaste sobre la historia las indicaciones la anatomía complicaciones etc como dije antes en el preámbulo de la charla los neurocirujanos jóvenes los neurocirujanos en formación deben tener a la mano esta herramienta esta alternativa de tratamiento quirúrgico cada día surgen mucho más indicaciones y en todos los trabajos que se han publicado recientemente comparado los resultados con las cirugías derivativas indudablemente la endoscópica ofrece menor menor morbilidad como dijo edwin muy importante es la indicación la indicación y tener en cuenta los factores pronósticos de éxito según la escuela de los canadienses y últimamente se le está agregando un factor de éxito un factor pronóstico que es el el floor bowing o sea el como se llama eso el el piso del tercero hacia abajo eso indica que la presión dentro del tercer ventrículo es grande e inclusive en algunas hidrocefales comunicantes que tengan este hallazgo imaginológico que generalmente se ve el corte T2 ponderado sagital de la resonancia podría ser indicativo de TV aunque sea un hidrocefale comunicante porque los resultados han sido sorprendentemente positivos entonces a través del tiempo esto ha ido cambiando las indicaciones han ido cambiando y insisto lo importante es escoger bien el paciente porque en eso va a radicar el éxito del mundo para algunos los que no están avesados con el tema pueden pensar de que esto es nuevo ya lo dijo muy claramente Edwin esto tiene una larga data inclusive más viejo que las cirugías derivativas empezó con el urólogo Lespinese y sin embargo Dandy en la década de los 20 fue digamos el padre de la endoscopia con 6 o 7 casos después apareció un míster hizo la primera TBE pero esos esos resultados en ese momento fueron desalentadores producto de de endoscopios muy 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 grandes y una fuente de luz muy pobre entonces eso ya en la década de los 30 se dejó de hacer la endoscópica y cuando se implantaron los sistemas derivativos en el año 50 obviamente quedó como una única alternativa las cirugías derivativas pero empezaron a aparecer las complicaciones inherentes a este procedimiento que todos conocemos y nuevamente se reactivó a principios de los años 70 con Gerard Giot como lo dijo Edwin es el padre de la endoscopia moderna y todos estos adelantes en materia de mejores aparatos mejores iluminación dieron base para que el procedimiento se posesionara en el contexto mundial yo diría que ya a finales de la década de los 90 en muchas instituciones era una herramienta importante de tratamiento para un tema tan sensible para nosotros los neurociruganos pediátricos como es la hidrocefalia para para los residentes y los neurociruganos insisto jóvenes tienen que tener en cuenta que esto ustedes tienen las bases anatómicas cierta experticia ya cuando rotan con nosotros para usar este método en sus actividades laborales personales y se nos viene algo que yo diría que va a cambiar va a cambiar mucho el ejercicio de la neurocirugía y es el tratamiento de todas estas patologías pero con el exoscopio el exoscopio hay quienes dicen que un lustro va a obligar a desaparecer de las salas de neurocirugía los microscopios el exoscopio flexible va a ser una alternativa de tratamiento aún aún se avisó la que mejor que los tratamientos endoscópicos que estamos haciendo es un dispositivo que están haciendo los japoneses llevan 15 años trabajando en esto y nos permiten tener un aparatico que es como de 60 centímetros de largo tiene un fuelle como la lámpara de cidna y tiene un el exoscopio en la puntita eso mide 1.5 centímetros y tiene la flexibilidad de poderlo de poderlo mover cosa que a veces con el endoscopio no es tan fácil entonces si uno compara las rondades del exoscopio con el microscopio son muchísimas en el sentido de que tiene mucha mejor luz tiene mucho mejor campo tiene mejor sentido del manejo de la profundidad y tiene la posibilidad de hacerlo 3D bidimensional e incluso desde el punto de vista de la ergonomía ustedes saben cuando uno está con un microscopio 4 o 5 horas peor microscopio eso cansa en cambio con un exoscopio no tenemos esa tensión en los músculos del cuello porque estamos viendo el monitor entonces eso para llegar a eso que yo pienso que 5, 6, 7 años van a llegar los exoscopios debe haber un entrenamiento previo en endoscopio por eso es importante que insisto que los residentes tengan ya conocimiento sólido sobre estas cirugías mínimamente invasivas otra cosa que cambió mucho la tasa de éxito de esto sin lugar a dudas fue la apertura de la membrana de Lílicus yo cuando empecé la endoscopia hace ya 12 años al principio no abríamos la membrana de Lílicus y eso explicaba y después se conoció en el contexto mundial de que varias varias TB fallaban porque no se abría la membrana de Lílicus y siempre se dice de abrir las dos la biencefálica y la biencefálica si uno mira los papers de Rotom realmente la biencefálica es fenestrada así que yo digo que yo a veces si la veo fenestrada no tengo por qué abrirla aunque la gente siempre dice que hay que abrir las dos yo personalmente cuando veo abro la biencefálica y si la biencefálica está fenestrada para qué abrirla porque anatómicamente es así la biencefálica es más dura y es cerrada mientras que la capa biencefálica de la membrana de Lílicus es fenestrada y es mucho más frágil entonces eso también ha cambiado muchísimo y últimamente los métodos imaginológicos que nos van a permitir la tasa de éxito de una TV la escala de pronóstico ahí lo mencionó eso va de 0 a 90%